Vamos a llevarlas todas para allá, ¿verdad? Pues esperad, le hacemos camino Voy a tirarle el drone Siguen saliendo Número buenos días hoy es martes y qué bueno que yo estoy libre y decidimos mira ir para culebra el mar está riquísimo el día super soleado y allá vamos un poco más un poco más un poco más un poco más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ven a mi Aparece Mata 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video